vamos a empezar ok mis amores vamos a trabajar en el libro y nos vamos a ir todos a la página ahorita les digo la página página 104 104 de nuestro libro página 104 104 busquemos la por favor ok mis amores primero necesito que saquen cuatro colores sin cuatro colores diferentes colores diferentes vamos dice una y con una línea a cada presidente con una con un acontecimiento de su gobierno cada línea vamos a hacerla de diferente color de acuerdo para que así se vea exactamente qué presidente más ok tenemos marco vinicio ser ser eso jorge serrano elías ramiro de león carpio y álvaro arzu hiró hirigoyen aunque me van a ayudar a leer ustedes los barrafitos del lado izquierdo derecho desde el lado derecho ok a ver vamos a empezar a alguien aquí me habían dicho que querían jimena primer párrafo mi vida el primer cuadrito del lado derecho jimena siéntete un micrófono mi vida siéntete un micrófono mi vida ok no sé si a ver vamos a probar después natalie ay vuelven a acceder mi amor si primer cuadrito del lado derecho ok dice reformó el congreso de la república donde se eligieron nuevos diputados muy bien excelente a ver cuál creen ahora todos cuál creen que es marina marco vinicio serrano 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 elías Jorge Elías No, mencionaron Todos, menos el que era A ver, el correcto es Ramiro de León Carpio ¿Sí? A ver, vamos por el segundo A ver, Evangelín ¿Sí, mis? El codito de abajo Inició el proceso De las negociaciones de paz Muy bien, excelente ¿Quién era, mis amores? Mauricio Vinicius Álvaro Azul Álvaro Azul Álvaro Azul Álvaro Azul Álvaro Azul Álvaro Azul Es Marco Vinicius Cerezo Marco Vinicius Cerezo Ay, recordemos, mis amores Con diferente color, ¿de acuerdo? Ahorita le voy a cambiar yo el color a la mía Diferente color, ¿ok? Ok A ver, vamos con el siguiente Y Ana Alonso ¿Sí, mis? Siguiente cuadrito, mi amor Ah, ok, mis Dice Se firmaron un oso con dos papás El 29 de diciembre de 1996 Excelente Excelente A ver, ¿cuál es, mis amores? Nos queda Jorge Serrano y Álvaro Azul Yo creo que es A ver, es Alguien lo dijo por ahí Es Álvaro Azul ¿Sí? Álvaro Azul Y, a ver Jimena A ver si ahora sí funciona tu micrófono, mi amor Ahí está Lee el último, mi amor Fue destituido De su cargo Por intentar dar un golpe de Estado Muy bien, excelente Y ya sabemos todos, ¿verdad? Que es el único que queda Que es Jorge Serrano Elías Exacto Jorge Serrano Elías Ayudar a leer instrucciones Ángela Completa la leña de tiempo Con el nombre y periodo de gobierno De los presidentes electos democráticamente Muy bien, excelente A ver, según habíamos visto En el tema de gobiernos democráticos Mis amores ¿Quién va primero? A ver, ¿quién se acuerda? Vinicio Va primero a poner el presidente Vinicio Excelente Muy bien Es Vinicio Muy bien Entonces vamos a colocar aquí Vinicio Vinicio Serrano Cerezo Yo puse el año 1986 Porque ahí se declara Ajá Muy bien Y el gobierno de 1986 a 1990 Yo pensé que se estaba corto ¿Quién sigue después? Jorge Serrano Elías Ah, muy bien De 1991 Exacto Muy bien Jorge Serrano Elías Jorge Serrano Elías Que él fue De 1991 A 1993 Gobernó dos años Ajá, exacto A ver, ¿quién sigue después? Ramiro de León Carpio Excelente Muy bien, Vanessa Ramiro de León Carpio Sí, excelente Muy bien Ramiro de León De León León Carpio Mis después Es Armado Azul Ah, excelente Muy bien Y él Gobernó de 1993 Ajá 1993 a 1996 Ok Luego, como habían dicho ahí Sigue Álvaro Azul Álvaro Azul 1996 Álvaro Azul Álvaro Azul Y sí, gobernó de 1996 1996 A El 2000 Sí ¿Sí? ¿Quién sigue después? ¿Cuál? Mis después Mis después Mis después Mis después Mis después Alfonso Portillo Cabrera Mis se escribió Ah, excelente Excelente ¿Sigue? Mis Hasta el 2004 ¿Cuál es el 2004? ¿Cuál es el 2004? Portillo Dime ¿Me puede conectar, por favor, a mi computadora? Ok, mi vida, está bien ¿Me puede aceptar? Sí, mi vida, yo te acepto Del 2000 Yo, noventa y... No... Nueve mil Hacia el 2005 990 Hay seis Escribió ahí donde dice Amigo de León Carpio Es de 1900 ¿Sí, mi vida? Ah, ahí me escribió 996 Oscar Oscar Verger Perdomo Ah, perfecto Excelente Sí, es él Vamos a colocar Oscar Oscar Verger Verger Perdomo Perdomo Y el gobernó Del 2004 Hasta El 2008 ¿Sí? Gobernó Cuántos años Qué viejos Esos tiempos Sí, a ver ¿Quién sigue? Otro es Álvaro Colón Caballeros Ah, excelente Colón Ah, excelente Álvaro Colón Vamos a colocar Álvaro Álvaro Colón Caballeros ¿Y él De qué año Gobernó, mis amores? 2008 A 2012 Muy bien A 2012 Excelente Ahí estamos Ok ¿Quién sigue después? Otto Pérez Molina De 2012 A 2015 Excelente Muy bien Otto Otto Pérez Molina Otto Pérez Molina Exacto 2012 2012 2012 Ah, 2015 Perfecto ¿Quién sigue después, mis amores? Alejandro Más de un año 2015 A 2016 Hay pocas Qué poquito Gobernó Solo un año Excelente Sí, exacto Vamos a conocer No es porque Gobernó tan poquito Porque él fue el que sustituyó El periodo de gobernación De Otto Pérez Molina Él era como vicepresidente Y cuando Otto Pérez Molina Se retiró Porque lo acusaban de fraude Entonces Él tomó su lugar Solo el año que le faltaba De presidencia a Otto Ah Solo le faltaba un año Ajá Creo que el otro Es Jimmy Morales Cabrera Ah, exacto Muy bien Jimmy Morales 2016 Ajá, exacto Mis porquería No se puede Agregada Alejandro Yemate Que aparece en algunos libros Por el rol de la editorial Pues Según yo sé Este Por ejemplo El otro año Ya en tercero En estos libros Ya va a aparecer Yamatay Sí Porque el año pasado Cuando hicieron los libros Todavía no estaba A veces El presidente Entonces En algunos libros salió Y en otros no Por eso Ay, mi Ay, mi Ah Me iban a copiarlo En el año Donde empezó a gobernar ¿Verdad? Ajá Exacto El último Es Alejandro Yematei De 2013 Alejandro Yematei Sí, ese es el último Pero ya no nos va a quedar Es paz A ver Uy Sí 2016 Ok Oigan, ¿no se recuerda La fecha límite De presidencia De Alejandro? Alejandro Yematei No Solo me acuerdo En el futuro En el futuro En el futuro 2020 2020 2020 Es que yo me acuerdo 2020 2020 20 No Él es Este Fecha de gobierno Del 2020 Al 2024 24 24 24 Sí, son cuatro años De presidencia Ah, gracias Yo creo que sería Que más goberna Morales Vamos a escribir El último Jimmy Morales Ahí dice Alejandro Yematei Cabrera Dime ¿Qué? Y no lo vamos a colocar a él No, mis amor Porque ya no queda más espacio Sí, por el lado de la editorial Debían copiar Algunos de nuestros libros En el año Donde empezó a gobernar Exacto A ver Jimmy Morales ¿Qué año gobernó, mis amores? Así que no va Jimmy Morales Gobernó desde el 2006 Hasta el 2020 Muy bien 2016 Al 2020 Qué raro de que yo nunca lo conocí Sí, desde Muy bien Vamos a terminar De que yo Vamos a ir Vamos a irnos a la página 105 Y Uy, ya nos queda poco tiempo Caterin Orozco Mi amor Leen las instrucciones Consulta un diccionario Enciclopedia O internet Y escribe una definición De las palabras Guerra Y paz Anota las fuentes De dónde Obtuviste La Información Muy bien Excelente A ver Esta lo vamos a hacer nosotros Pensando A ver Para ustedes ¿Qué es guerra? Mi Yo ya hice Esto Yo busqué En el diccionario A mí Lo que Guerra A mí Guerra Es Una Más de Desablencia Ah, muy bien Eso es lo que encontré En el diccionario Tengo un diccionario Y también busqué La palabra paz En internet Porque no busqué Porque no encontré En el diccionario Encontré En el diccionario Sí, yo creo Que también Guerra Es una lucha Armada Ah, muy bien Es una lucha Armada ¿Y qué es paz? ¿Qué es paz? Situación O estado En que no hay Guerra Ah, excelente Eso es lo que Encontré En internet Muy bien También Puede ser Que no hay Guerra Ah, muy bien Excelente Sí Lo de Vanessa Tiene mucho Mucho Lógica Ok, vamos Vamos a colocar Aquí Relación Armonía Armonía Entre Personas Sin Conflictos O guerras ¿Sí? Y voy a poner aquí Igual Diccionario Ok Ok Conflictos Si es cierto Vamos a corregir Conflictos Ahí está Ok A ver mis amores Hoy no me van a enviar Foto de esto Porque nos faltan Dos Dos series ¿Sí? Entonces Las vamos a realizar El siguiente día Que nos toque Medio social ¿De acuerdo? Hoy no me envían foto Ni nada ¿Sí? Este Solo vamos a dejar pendiente Estos dos Dos ejercicios ¿De acuerdo? Ok Y